Y bien amigos de Magallanes TV, estamos calentando motores para el inicio de la temporada, pero también las damas del comité no descansan durante todo el año, por eso somos campeones en ayuda social. Me acompaña en esta mañana la señora Diana Cogorno, representante del comité de damas de la Fundación Magallanes de Carabobo y a mi lado la señora Ana Paredes también de Soy Venezuela. Pero, ¿de qué se trata este día, esta cita acá en el estadio? Nos va a comentar un poco Diana. Diana, bienvenida. Bueno, Fundación Magallanes en ara de llegar a más personas, de poder colaborar con más y que la ayuda llegue mucho más lejos, hemos hecho alianzas estratégicas con algunas fundaciones y colaboramos mutuamente. Ahorita ya tenemos una alianza con la Fundación Soy Venezuela y con la Fundación Dios Admirable, que nos ha permitido traer una importante cantidad de insumos deportivos para donarlos a escuelas de béisbol de todo el país. Bates, cascos, pelotas, guantes, algo bellísimo. Y bueno, como siempre, somos campeones en ayuda social, se vienen más sorpresas, más donativos, estén pendientes. Así es. Bueno, Ana, ¿tú qué nos puedes decir en esta alianza tan importante, ¿no?, para contribuir con el béisbol menor, con el deporte? Sí, efectivamente, como dice acá nuestra compañera, en este momento se firmó una alianza conjuntamente con la Fundación Dios Admirable, Fundación Magallanes y la que nosotros representamos hoy Venezuela, con el fin de apoyar el deporte y así traer insumos para todos los niños y apoyar a todas las academias a nivel nacional. ¡Gracias!